Ferrari acá y el escorpión se ganó bien ya tiene más las pinzas colocadas mirá ya va a haber problema acá va a cambiar ese escorpión mirálo mirálo al monstruo mirálo ah, te vas de ahí está loco está loco el escorpión está loco Ese alfila, ¿dónde va a ir el escorpión? Bueno, pasó la torre Muerte a ese fucking cuadrúpedo Bien bajado Ese era un animal espantoso Cambia todo, cambia todo Se puede producir, ¿eh? Estamos muy cerca A ver, todo escorpión Bueno Claro Le hizo hacer la buena, como decís vos Le hizo hacer la buena, ahora sí Miralo Qué bandido Qué bandidaje Qué bandidaje Y ahora escorpión Y ahora te podés ir levantando, escorpión, ¿eh? Te podés ir levantando, escorpión, ¿eh? A boxes el escorpión, ¿eh? No hay levante, maestro Estás en jaque Sí, sí A boxes Cayó todo Síganme lanzando el mismo mate, pavo Y está, tenés una ¿Qué? ¿Querés coronar con eso? Está loco Mirá el mate que le dieron por Moutro Ganó bien Ferrari, ¿eh? Un Moutro